Bueno, ¿qué tal? Estamos en las torres de Cubay, las torres míticas, construidas en el año 77. En aquellos momentos eran altísimas, 187 metros. Ahora ya se han quedado un pelín cortas con el edificio que tenemos ahí enfrente, que debe medir 400 metros por ahí, ¿no? Aquel edificio, el alto. 127, perdón. Sí, 127 con 88 pisos, si no me equivoco, que en el piso 55 hay un mirador gratuito que no está abierto al público, pero bueno, dijéramos que no está explotado turísticamente. Podéis subir ahí y ya está. Bueno, las torres de Cubay son un conjunto de tres torres emblemáticas situadas en esta ciudad, en la capital, que fueron inauguradas el 26 de febrero del 77 y que destacan por el diseño futurista, sobre todo en aquel año del 77. Pues era la hostia en aquella época, ¿no? La torre principal, que es la que estamos ahora, mide 187 metros y contiene un tanque de agua, un restaurante giratorio que está un poquito más abajo y aquí arriba tiene una cafetería en este mirador giratorio. Luego tenemos otra torre, la segunda torre, que funciona enteramente como depósito de agua y la tercera contiene equipos de iluminación. Fueron diseñadas por una mujer, Malen Bjorn, que se supone que era noruega con ese apellido. Fueron construidas también entre el 1971 y el 76 y fueron abiertas al público en el año 79. Las torres están revestidas con 41.000 discos de acero esmaltado y recibieron el premio Aga Khan de arquitectura en el año 80. Bueno, durante la Guerra del Golfo, pues sufrieron unos poquitos daños, pero ya no se ven. Así que podemos disfrutar de ellas la mar de bien. ¡Está guapo, eh, tío! ¡Está guapo, eh, tío! Bueno, este mirador es giratorio, pero ojo, solo gira esta parte de aquí. O sea, que si te pones aquí, en esta parte, puedes estar media hora, porque es lo que dura la vuelta entera, puedes estar media hora viendo lo mismo, no seáis, eh, cuando vengáis, os ponéis en esa parte si queréis girar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!